Bueno, esto es lo que te quiero mostrar. Mirá, esta carne. Yo les dije que iba a sacar la picaña. Esta te pido, por favor, si compras cuadril para hacer milanesas, que es un corte buenísimo, ¿no? Para milanesas, bifes. Los bifes a la criolla, cuando los querés cocinar rápido, no que estén dos horas cocinándose, hacelos con cuadril. Queda muy bueno. Entonces, directamente, este corte, si vos compras el cuadril, y ves que viene con una capa de grasa y un corte, ¿eh? ¿Lo ves acá? Esta formita como una media luna. Entonces, directamente, lo que haces es, es una carne ideal para hacer a la parrilla, al horno, siempre y cuando la deje jugosa. ¿Sí? Entonces, directamente, cortamos. Ahí. Ahora se va a venir el momento mundial, Alexis, ¿eh? Pero espere que chaco esto. ¿Necesitas ayuda? Porque el chino está ahí parado como con gato. No, el chino está en otra. Esto, lo que hice... Lo retaron. Vení, el chino. El chino no saluda. El chino está pensando... Saben que está con el papá, la mamá, que lo vinieron a visitar. Entonces, está muy metido con la familia. Y por ahí hacen mal las compras por eso. Está discaído. No, no es que hizo mal, sino que este corte me daba fina usarlo para esto. Esta es la típica picaña, ¿la ves? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, un día de estos la hacemos. Chino, para congelar cualquier carne, la vamos a congelar. Te pido, por favor, la envolvemos en papel firme o en una bolsa para que no se deshidrate. ¿Sí? Bien envuelta, congelador rápido. Con toda esta carne vamos a hacer nuestras carnecitas enrolladas del día. ¿De acuerdo? Carne envuelta las vamos a hacer individuales. A ver, para utilizar esta carne vamos a empezar a trabajar en la cocina. Toda la grasa blanca y demás. ¡Au! Vamos a hacer, acá es importante, vamos a empezar a cortar bifes. Vos decís, Ariel, ¿vas a hacer milanesas? No. Pero es muy importante la forma en que está la fibra para que después no queden duros los arrolladitos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la cocina. Vamos a cocinar así. Me siento bien porque estoy tomando de todo. En la pausa hoy nos lo quise mostrar con el señor Dani nuestra dieta, ajito y miel. No llegué, empecé a comer. Digo, no, más no voy a estar comiendo. No. ¿Eh? ¿Cómo está con el... Me siento bárbaro. Se siente... Fuerte. Le di la buena fórmula, ¿eh? La buena fórmula. ¿Sabe que usted hay de comer la fórmula también? Según qué fórmula. La de... ¿Qué hacemos con la miel? A mí me gusta la miel. El ajo así no lo puedo comer. Ah, no lo puedo comer. Lo repite. Vas a comer, vas a comer. Me cae muy mal. Le cae mal. Le da uno de cabeza. En organismos fuertes no nos hacen... Lo soporta. Lo soportamos. Bueno, a ver, chicos, esto es muy importante. Una venda. Me dijiste que no grite. Estos saben para qué es un callabobos. ¿Sí? Silencio. En un tiempito les voy a... Vamos a hacer el juicio acá, ya van a ver. Bueno, esto es importante. Concentrémonos. Te quiero decir, estas cositas son sutiles, pero te ayudan en tu cocina para que de lo que cocinas, le cocinas a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tus nietos, a tus amigos, queden mucho más ricos. Fíjate. ¿Ves? Yo antes hablé de las fibras de la carne. Todos los músculos tienen fibras. ¿Está bien lo que digo? Y acá le podemos ver para dónde corren. Es como un dibujito. Imaginate, aunque no sea así, pero imaginate, nos va a servir, que estas son banditas elásticas. Todas de goma. Tac, tac, tac. Esto es lo que yo te digo. Vos siempre pensá cómo corto la carne para favorecer que sea más blanda. Entonces, si yo las banditas corren, así, de esta manera, esto es una bandita, pero hay una pegada a la otra. Sí. Entonces corto la carne en la misma dirección, ¿se ablanda? No. Queda la bandita tirante. Entonces, si yo corto en esta dirección, las banditas elásticas las corto. Entonces queda más blanda. Muy preciosa. Sería algo para pensar cuando vos cocinas mirando la fibra de la carne. Cómo corre, cómo la corto. Muy bien. En mi arrolladito es lo mismo. Yo voy a agarrar carne y la voy a arrollar. Y la voy a cocinar. La idea es que si yo la arroyo en el sentido, las banditas están corriendo ahora así para adelante. Las arroyo así. Cuando coma y corte, las banditas quedan enteras a la vuelta. ¿Qué tengo que hacer para que quede más tierno? Porque por ahí uso una carne no tan tierna. Tengo para comprar una carne más modesta. Entonces trato de beneficiar todo con la cocción y cómo corto la carne. Lo que tengo que hacer entonces es, las banditas elásticas corren así, envuelvo la carne así, esto queda tirante. Cuando lo coma, corto la carne y queda más tierno. ¿Ok? Es una idea. Es idea. No es mágico. Es una cosita más para favorecer que la carne quede más tierna. ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Estás ahí! ¡Mi madre está ahí! ¿Qué? ¡Mi héroe! ¡Ok! ¡Claro, Doc! ¡Esta es siempre que habla! ¡Está hablando aquí en mi ojo! ¡Guacho! ¡No! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡So! ¡Carne! Muy bien. Esta es otra garantía. Es otra madre de Celestino no habla inglés y él tampoco. ¡Eh! ¡No, no, hombre! A ver. ¡Ah, mira! ¡Qué gana que tiene que dar! Miren, chicas, miren, miren. Eh... Carne. Sí. Hago un sándwich. Sí. Esto va a favorecer para que quede tierno. Esto hay algo que hacen los italianos que se llaman saltimboca. Sí. Carne envuelto con pescado, se pasan por harina, se cocinan o algunos los hacen fritos. Esta es la técnica. Agarrás una bolsa de supermercado de esas que tirás o de la verdulería o separadores. Esto era una bolsa, no te miento que la dividí en dos. Coloco aquí. Ahora quédate ahí, ¿eh? Porque vamos a hablar de un tema que a vos te interesa, a toda la familia le interesa. Porque cuando uno está mal en la casa están mal todos. Sí. Sí, así que a todos nos tienen que involucrarnos en el problema del otro está bueno para todos poder ayudar y aportar. Miren, con este martillo, si no es un martillo, un palo de amasar. ¿Sí? Golpeo la carne. Esto más vale que la va a tiernizar. Sí. Esto no hay huele. Ahí. Esto lo agarra su marido y lo corrige. Es un correctivo. Le hace este correctivo en el pitulín. ¡No! ¡No, no! ¡Es un burbón! ¡No! ¡No le doy días a mi mujer! ¡Qué correctivo! ¡Ya está! Correctivo para toda la vida. En la próxima vida harás lo que quieras. Eso creo en la vida más allá. Murió ante su compañero que... ¡No! Es algo que suele suceder. Si le pasa eso, véalo al doctor Momesso que le atiende todo. ¡Cobote! Bien. ¡Cobote! Carne. La estiramos. Le di forma cuadrada, rectangular. Si no te queda muy prolija, no pasa nada. Ahora lo arreglamos. Mirá, voy a hacer que no me quede muy prolija. ¡Ah! Al tiernizarla lo que logra también es una mejor digestibilidad de la carne. Ah, eso es un aporte de la doctora. o sea, se digieren mucho mejor. Cuando uno consume una carne que está muy dura, ¿sí? La digestión, o sea, hay que hacer más trabajo digestivo y a veces uno cuando va a dormir, por ejemplo, come una cena donde hay carne y le cuesta mucho más considerar el sueño porque no digerís. sienten que no... Claro, no digerís. Al hacer esta técnica de Ariel, lo que hacemos... No te crees yo, pero bueno, no es la verdad. No, no, al final dirijo algo que no estoy de acuerdo. Ah, bueno. Al hacer esta técnica suya, que está buenísima, el tema es que la digestión, claro. Por eso es importante, doctora, masticar muchas veces. 30 bocados antes de tragar. 30 masticar. 30 masticar, sí. Porque 30 bocados junto al segundo punto. 30 veces masticar el bocad. 30 veces masticar. Eso sirve para poder... Una mejor infección. Para sentirse menos pesado después, por ejemplo, menos pesado y aprovechar mejor los nutrientes. Mejor los nutrientes. Masticar, sí. A ver, nadie va a comer y cortar 30 bocados, pero bueno, es un acercamiento por lo menos para no tragar directamente. Porque comemos tan rápido... No. Yo no me puedo dar vuelta que usted me engaña, ¿eh? No, no soy de vuelta. Yo me doy vuelta y ya me engañó. No, no, en serio, le digo. No respondo, ¿eh? No respondo. Bueno. Sal, un poquitito y pimienta. Si no podés... Ya no le pongas así puncos. Vamos a armar esto, mirá. Sal, pimienta, ajo. Hago así. Con el ajo picado directamente lo froto un poquito y dejo, pero poca cantidad. ¿Se ve? Sí. Así. Un poquitito de salsa tiene. Esta hoja es magnífica. Esta hoja la traje yo porque sé que la doctora le gusta esto. A ver, ¿qué? ¿Qué se llama? Ah. ¿Trajo salvia? Ah. 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 Me llenó los pulmones. Ah, bueno, no. Yo digo ahora se saca el pullover. No, me llenó los pulmones. No sabía que era afrodisíaca también. Es afrodisíaca igual. ¿Ves esto? Esto es todo el tema. Parece que estamos en armonía. Estamos en armonía. Ay, delicioso. Alineados, tal cual. A ver, mirá, una cosa y ahora nos vas a hablar de la salvia. Sí, buenísima. Y el tema, te digo en serio, que me interesa porque lo viví con mi abuela, con mi mamá y siempre lo seguimos viviendo, el de la menopausia. Sí, muy importante. Pero antes de eso, redondemos la idea. La salvia va bien con carnes, con carne de ternera, novillo, con pescados, con pollo. Queda buenísima y perfuma mucho. Esta salvia fresca, si no, viene seca también. Saben que las hierbas secas, está todo bien con ellas, pero personalmente, la que no me molesta seca, la única para mí es el orégano. Que no pierde mucho. Las otras, de alguna manera, pierden mucho perfume y demás. Pero cuando vos decís, Flaco o Ariel, si no tengo la hierba fresca, es bueno, usa la seca y está todo bien también. La hierba seca, vos la podés poner en un poquito de vino guagua, la ponés que se hidrate, y después la utilizás. Así le das tiempo a qué. A veces las cocciones son muy cortas y no se llegan a hidratar, entonces no largan mucho sabor. Las hidratás un poquito, las pones, entonces le das ese tiempito como para que perfumas. ¿Ok? ¿Qué puse hasta acá? Ajo, sal, pimienta, salvia. Acordate. Vos, por ejemplo, ibas a hacer esto. Uy, yo no tengo salvia. Viejo, tenés orégano, ponele orégano, un poquito de aji molido. Cada uno adapta su receta y chao. ¿Sí? Esto es la paleta... Esto es paleta. Mira, acá es una... Paleta es... ¿La verdad les digo? Sí. La paleta sería la parte delantera del cerdo y el jamón la parte trasera. Ahora, olvidémonos de la historia donde uno se imagina que la pata del jamón se cocina y entonces después, aunque esté inyectada con sal, con salitre, lo que sea, y vos vas y cortás esa rodaja. No existe más, lamento decirles. Es un fiambre. Hoy en día los fiambres son pedazos de cerdo que se amasan con algunos productos para que los peguen, ¿no? Pedazo contra pedazo. Después se cocina en un molde y chao. ¿Vieron la pata de cerdo que vas a decir, no, estoy comprando este? Estoy comprando este porque está buenísimo porque es la pata de cerdo, porque tiene la forma de la pata del cerdo. ¿Qué pasó? ¿Eh? No, no, no. Me equivoqué. Digo, no es lo que pensabas. ¿Por qué es? La carne, pero ese cuando, ahora te voy a explicar cómo distinguir un buen jamón de otro que no. Pero normalmente los jamones hoy los hacen con pedazos de cerdo, lo que te dije, se mezclan bien para que se peguen, la carne se va pegando sola, pedazos de cerdo, se ponen en un molde, adiviná de qué forma. De forma de la pata de cerdo. Se cocina, ¿sabés lo que le ponen por afuera? ¿Qué? Lo que le ponen por afuera es el cuero del cerdo. Entonces vos pensás que es la pata, pero es la pata reconstituida con diferentes cortes. ¿Cómo distinguir un buen jamón de uno que no es tal? Primero, cada uno compre el que pueda, porque un jamón puede salir 10 y otro 1. No es que el señor ahí en la esquina te está robando porque te lo vende a 10 o te lo vende a 1. Son diferentes calidades. El jamón, cuando vos mires la feta y veas músculos, pedazos más grandes, ¿sí? Un jamón que tiene un pedazo grande, otro, ese es de mejor calidad. Por ejemplo, el que compró el chino y se gastó todo en la carne. No tiene problema. Bueno, estos son todos pedacitos unidos. Es decir, son recortes de cerdo unidos. Entonces, por eso te digo. En el paquete dice fiambre de cerdo. Cuando dice jamón, jamón, entonces es músculos de la pata de atrás, entonces es lo que podés comprar. ¿Y cuando hablan del jamón cocido natural, por ejemplo? Jamón cocido... Natural. Natural es que no tiene... Claro, no, porque los jamones después viene cómo se cocinan. Esta es una historia fácil y... pero lo cuento rápidamente. Cuando uno cocina una carne, la pones en el horno, vos te diste cuenta que pones un kilo de carne y sacás 700. Sí. Perdiste 700 gramos. ¿Cómo se vende el jamón? Por peso. Por peso. Si yo pongo una carne cruda y la cocino y saco un kilo, no pierdo nada. Claro. Si pongo la carne y la cocino y saco 700, ya perdí 300 gramos. Entonces, ahí empezamos a ponerle productos a la carne para que no pierdan agua. De hecho, le inyectás agua para venderte agua con carne. En vez, pongo un kilo de carne y por ahí puse un kilo 200 porque es agua con almidones. ¿Qué hace el almidón? Cuando se empieza a cocinar la carne, larga el líquido. La proteína no resiste retener el líquido, lo larga. Y si tengo almidones, imagínate como que son bolsitas que se llenan de agua, lo que largaba la pata y se iba afuera, la agarran y la dejan adentro y tenés un fiambre hinchado, pero lleno de agua y almidón. Entonces, cuando te hablan de natural, supuestamente no tiene ningún agregado. ¿Cómo puede ser? ¿Eh? Sí, ahí está. Bueno, mirá, vamos a hacer esto un segundo y después te cuento cómo sigue, pero mirá, ¿se acuerdan las empanaditas chinas? Sí. Doblo, ahí, doble, acá, y ahora voy para adelante. Le puse, ah, no, jamoncito y un poquito, ya que estamos, queso brujeres, es queso de los agujeritos. Está rico. Este queso se funde y es picantón. Mirá. ¡Qué rico! Ahí está. Esta es la carne que vamos a empezar a arrollar y ahora vemos cómo las cocinamos. Bueno, vamos a cocinar para la cocción. Los arrolladitos. Voy a hacer la técnica, esta se llama técnica de empanado a la inglesa. Tenés los sofocones. ¿Por qué me delata? Me delata. Está con un... Y Silvina también tiene el proceso. Todas están... Bueno, estamos arrancando. Me parece que es un estado emocionante. Muy bien. Y sí, bueno, Silvia, a los 40 ya está. A mí a mi 40. Desde que empecé el programa, mamá, no sé poco. A mí también. A vos también. Bueno, 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 no se me pongan mal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Voy a hacer la cocina un poquito. Directamente. A ver. Esta técnica es huevo. Huevo le ponemos mostaza para que tenga mucho sabor. Chorrito de leche. Aceite. Ahí. Es de oliva. Y si querés, un poquito de sal. ¿Sí? Normalmente yo digo que quede salada como agua de mar el huevo. ¿Por qué? Porque después no vuelve a utilizar sal. Y la única sal que le queda al producto es lo que tenía el huevo. como está purita acá vamos a bajar la cantidad de sal. Muy bien. ¿Eh? En algo a mi favor. ¿Sabes todo lo que se hacía de la purita porque no estaba? Sí. Bueno, hay un día de fiesta, hay día para hacer cada cosa. Es mucho. Todo el exceso. Después va a sufrir las consecuencias cuando venga acá a bailar. Todo huele. Qué buenito, Ari. Vamos. Primero harina, segundo huevo. Primero harina, segundo huevo bien condimentado. Acá es donde mi abuela le ponía, por ejemplo, ajo, perejil, orégano molido. Yo le puse mostaza, sal, pimienta y aceite de oliva. Y a continuación, al pan. Uy, qué lindo. Ahí. En el supermercado el otro día le mandaron un beso a una señora que nos mira y me dijo mándale un beso a Ariel que es un ídolo me encanta como cocina. Bueno. Un beso a la señora del supermercado. Ahora, ¿quieren? Hoy, pretendo, si yo los hago al horno, ya está bien con esto. Punto. No tengo que hacer nada más. No les voy a mentir. Para que me queden, soy, I'm sorry, Madame Purita, lo lamento, señora Purita, hoy los voy a hacer fritos. Pero voy a hacer frito bien hecho. ¿Sí? El peor frito que hay es agarrar una sartén, poner un poquito de aceite y ahí andar cocinando las milanesas o estos rollitos donde el aceite se va carbonizando, todo lo que larga la milanesa se carboniza, se quema el aceite y ahí seguir friando. Más vale mucho aceite, que el aceite esté impecable, alta temperatura, alta temperatura, ponerlo rápido, que se dore perfecto, sacar y chao. ¿Sí? Bien. Ariel, por ejemplo. Tráigame el pan. Tráigame. Le estoy diciendo a la gente que trato de enseñar, no mentirle. Venga, venga. Sí. Es mi guarda de espalda. Ya sabe. Muy bien. Chicos, besos a Gabo, nos está mirando Gabo. Gabo. Un beso. Un beso a David. Es que es verdad la anécdota. Es verdad, sí. El hombre come palmitos. Gabo, Gabo. El hombre come palmitos, Gabo. Miren, esto es lo que no les queríamos mentir. Para que no se abran durante, cuando los haga fritos, es doble empanadura, pero doble pan, nada más. ¿Ok? Eso es lo que el chinito les quería mentir. Dicen, qué bien que le queda a Ariel. ¿Qué pasa en mi casa que se revientan todos en la fritura? El chino es trucho. Doble pan. ¿Eh? No lo hizo a propósito. No, ya sé. No lo hace a propósito. Ariel, por ejemplo, lo trae a la voz de enfermedad celíaca, ¿se acuerda? Sí. Bueno, este plato también podría ser para un paciente celíaco si lo rebozamos en harina de maíz. Exacto. ¿No? Sí. De hecho, yo muchas veces, no solo pensando en los celíacos y demás, esto es importante decirlo, utilizo para freír pasando por polenta o harina de maíz, pero porque queda rico. Queda rico. Hay veces que, por ejemplo, paso y no sirve a los celíacos porque lo prendimos con purita por avena, copos de avena, pero no sirve porque los celíacos, pero lo que quiero decir, hay muchas cosas para empanar, válgara, o para cubrir, ¿sí? que no necesariamente es el pan. Vos lo que buscás cuando empanás es que después quede sequito por afuera y crocante. Crocante. Cualquier, muchos, muchos productos sirven para eso. ¿Ok? Señores, tengo aceite, lo voy a poner a punto 180 grados. Bueno, a ver, nos vamos a concentrar, vamos a la cocina. Primero, papas. ¿Secreto para hacer buenas papas? Ay, qué rico. Son papas, vos podés utilizar las que vienen congeladas, ¿sí? Podés utilizarlas y chao, ¿sí? ¿Qué son las que vienen congeladas? Papas. No tienen ningún secreto, no tienen otra cosa que papas pre-fritas, ¿sí? Lo que hago yo es, hoy estoy utilizando papas que lavé, corté, una vez que las corté las papas, directamente las puse en agua para que pierdan parte de su... Agua. Almidón. Almidón. Agua, no. Está en barbie, alumno. No sé que no me he escuchado. No sé que no me he escuchado. Bueno, miren, miren esto, esto es lo que te digo. Directamente las papas las sumergís en agua, después que las sumergís acá el secreto es directamente secarlas bien, porque agua y aceite, ¿qué les pasa? Se empieza a saltar. Sí, se rechazan, entonces el agua trata de escapar, el aceite sube, se te vuelca todo y podés armar un incendio en tu cocina. Lo digo en serio. ¿Sí? Entonces, ¿ves cómo va subiendo? Si sigo poniendo, pum, voy a tener problemas que empiezan a... ...caer. Estoy haciendo las papas para hacer el revuelto gramajo. Aceite, 170 grados. Ah, esto te lo muestro, porque esto es importante. ¿Viste? Tendemos a agarrar esto, ponerlo, ¿sí? Si el aceite está caliente, sale vapor, el vapor va por atrás y te quema el vapor los dedos. Te lo juro que te deja una ampolla tremenda. Y si no tendés a poner, ay, me quemo, lo larga, salpica y te quema acá el aceite hirviendo. Te digo, si lo querés hacer esto bien, para no arriesgar tu integridad, no quemarte al puete, una espumadera, una espumadera, los colocas. Si el aceite está que pela, que vos decís, lo puse a 200 grados, pero el resultado es lo que te importa a vos en casa. ¿Qué es esto? Si el aceite está que pela, yo los pongo, levanto a los 30 segundos y mis arrolladitos están marrones oscuros, se van a quemar y adentro van a quedar crudos. ¿Qué haces? No te desesperes. Los sacás, los pones en una asaderita, los pasás primero por un papel absorbente, asaderita y al horno ¿para qué? Al horno para que se terminen de cocinar. Quedan sequitos, quedan perfectos. Acordate, los modos de cocción están inventados para combinarse entre sí. No tiene nada de malo, abundante aceite, muy fuerte, doro, queda crocante y termino de cocinar en el horno. Está todo bien. ¿Ok? Revuelto gramajo. Muchas historias del gramajo, ¿sí? Que Arielito no tiene idea cuáles son. Pero muchas historias. No, no, acá se supone que puede ser, vieron que hubo una época que los argentinos en Europa saben cómo nos, se decía, había un dicho que decía rico como un argentino. Había un montón de dineros en serio, la gente se iba a los ganaderos y demás, se iban a pasar las temporadas a Europa, se llevaban hasta los muebles, autos, la vaca atada para peinarse a la mañana, lenguetazo de vaca, etc. Para tomar la leche a los chicos le llevaban la vaca, es verdad, en el barco. Es verdad, Rinaldi, es verdad. Ahora, yo les digo que aparentemente esto es la historia de un playboy argentino, que una noche que llegó en París a un hotel se podrá nombrar, ¿vieron dónde estuvo Lady Di la última noche antes de su accidente? Que es el Ritz de París, llegó a la noche y dice, denme algo, después de la parranda dice que este se da la vidurria, venía a la noche hecho bolsa y entonces que se metió en la cocina él, es la historia, fantasía o lo que quiera y le dijeron, bueno, no tenemos muchas cosas, a esta hora acá a 5 de la mañana a 4 de la mañana hay unas papas que sobraron y que se metió y combinó las papas con los huevos unas arvejitas hizo un revuelto que empezó a comer eso y la gente de ahí del Ritz dijeron, che, qué bueno esto. Bueno, le quedó revuelto Gramajo gracias al señor de la donce Gramajo. Esa es la historia, la fantasía. Está bueno, la cocina es creación, es creatividad. exactamente. Por muchas cosas a veces existen y se popularizan por X causa. Sí. Que por ahí no sos el inventor, pero... Como la historia de la milanesa también. La milanesa napolitana frente al Luna Park. Sí. Sí, esa un día la voy a contar. Esa es la que me dice... No, la historia de la milanesa original. ¿La que no es de Milán? Claro. Sí. Pero ahora no me acuerdo. A mí me gusta... No, pero sabés que en la historia después llegamos a que la milanesa viene teóricamente de Europa cuando empezás a investigar, pero no la milanesa napolitana. La historia muy linda, un día se las cuento, es la de la milanesa napolitana que se inventó frente al Luna Park, en una cantina, en un bar que se llamaba Napoli. Y está hasta el menú original donde está escrito en un letra ahí del dueño que había atachado y había puesto Milanesa Napoli. Es una historia muy linda. Se las voy a contar cómo ser milanesa napolitana. Y ahí se las cuento. Revuelto gramajo, hay que estar atento. Mirá, en este momento yo lo hago... Hay diferentes versiones. ¿Cuál querés que lee? La A, la B, la C o la D. La A. La A. Es la que no sé hacer. La pinta, ¿no? Estos son... Esto te lo quiero mostrar. Son pimientos. ¿Los ves medios negritos? Sí. Porque están ataditos. Estos pimientos negritos, los estoy utilizando hoy porque tienen mucha vitamina C para la menopausia. ¿Acordás? Bien. Ah, doctor, una pregunta rápida. Sí, pregúntale. Con la menopausia se pierde las ganas de... Sí, la libido. La libido, de hacer el amor. Se pierde. ¿Y qué hay que hacer? ¿No hay que hacer más el amor o hay que...? Hay que hacerlo igual. ¿Por qué? ¿Cómo igual? Hay que hacerlo. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque no hay que perder las... A ver, se pierden las ganas naturalmente por el tema hormonal. Pero la realidad es que si uno cuida un poquito la alimentación, hace actividad física. Eso, hay que hacer actividad física. Hay que hacer, hay que realizar actividad física. ¿Yo sabés lo que le digo a la señora? Aunque sea, saque el perrito a pasear, sube y baja en vez de usar ascensor, la escalera, salir a pasear. Salir a caminar un poquito, ponerse una zapatilla y caminar. Esto hace que las endorfinas, ¿se acuerdan las viejas endorfinas? Sí, claro. Las endorfinas aumenten, el estado de humor aumente, la autoestima aumente y las ganas de hacer el amor empiezan a aparecer. Bueno, muy bien. Vení, vení que te voy a hacer el cocinado. Hacer el amor, entonces. Voy a hacer el amor. Eso, hace el amor. Lo estás buscando, puta. Qué tarea difícil. Ahí está. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la cocina? En la cocina. Sí, nene. Voló. Bueno, a ver, diferentes versiones para el revuelto gramajo. Acá para mí el revuelto gramajo tiene algo que es fundamental. Si se pasa de cocción, es feo. Entonces, vos haces las papas. Estas papas se llaman alumet, el tamaño, como fósforos. Claro. ¿Sí? Una vez que tengo las papas, ahí, agrego papas. Sí. Aceite de oliva un poquitito. Entonces, vos en tu casa podés tener las papas listas, las dejás en el horno. En el mismo aceite podés hacer tus pollitos fritos. En el momento que esto empiezo a escuchar, la cocina siempre habla, ¿eh? Escucho un poquito de ruido. La panza también. Ahí. Entonces, vamos a ponerla. Opcional, jamón. Hay unos que le ponen pollo. Blanco de pollo, ya cocido. La pechuga, la suprema cocida. Jamoncito, cortado en juliana. ¿Esa sería la B que usted dice? No, me pidieron la A. Ah, no, la de poca. Es la técnica. Estas son arvejas. ¿Estas con nariz de lata o como... ¿Eh? ¿Frescas? ¿Cómo son las arvejas? Estas arvejas son congeladas si no usas de lata o frescas. Sí. Unos morroncitos. ¡Qué rico todo eso! Esto es muy rico. Rectificamos condimento con un poquito de sal. ¡Chino! Necesito... Huevo. ¡Chino! 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 Pinza. ¿Sabés cuál es un poco el secreto acá? El secreto es que no se pase mucho el huevo. Que se me coagule. Y es muy rápido esto. Es muy rápido. Ahí. ¿Ves que se empieza a coagular? Si yo hubiera puesto primero el huevo, el huevo lo estaría arruinando. Acá que se me coagule porque después como todo está caliente llega a la mesa y el huevo se termina de coagular. Ah, mirá. Pero la idea, la idea de un revuelto gramajo, bueno, rico, es que no quede hecho un omelette porque si no es seco. ¿Y sabés cuánto se tarda en cocinar? Lo bueno que estoy en vivo es que te puedo mostrar todo tal cual. ¡Qué rico! Nada se tarda en cocinar. Este es el momento en que me lo llevaría a mi casa. ¡Son mi huevo! Ay, que te llevaría a tu casa, diez. Ese momento, ese momento. que estoy yendo seguido. ¡Vamos! Mira. ¡Qué rico! Ahí. Le pusiste pimienta chino porque no te vi. Lo típico, lo típico es perejil. Pero yo soy muy argentino. Le pongo cebolla de verde. ¡Qué bien! ¿Eh? La verde. ¿Lo ves, no? ¿Cómo queda esto? Esto es muy rico. Lo condimentás. Decís que está purita, entonces no me animo. ¡Claro! No te viva, no te viva. Está bien la cantidad. ¿Ves? Usted me estrena a propósito. Mirá, afuera del fuego. Dame algo. Si lo dejo en el fuego y yo empiezo a mostrarles los arrolladitos, tengo el problema que se pasa, ¿eh? Se pasa de cocción. Ahí. Ahí. Muy bien. La idea es que cada papa quede como embadurnada, cubierta por el huevo semicoagulado. ¿Sí? ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Se encanta! ¡Por Dios! Voy a ir a las frituras a sacar los arrolladitos. Mientras tanto, anotá tranquila receta, así puedo presentar y mostrarte cómo queda esto. A ver. ¿Cómo es? Muy bien. Ah, no, tené la receta. Mirá lo que se... ¡Qué ambrú! Ahí está. Arrolladitos de carne con revuelto gramajo, cuadril un kilo, jamón cocido 100 gramos, queso gruyere 150 gramos, ajo dos dientes, salvia, cantidad necesaria, inglesa para empanar, cantidad necesaria, miga de pan, cantidad necesaria, sal y pimienta, cantidad necesaria, al igual que aceite para freír. Además, papa tres unidades para el revuelto gramajo. Estamos hablando ahora, huevos seis unidades, jamón cocido 100 gramos, morrón rojo media unidad, perejil picado, cantidad necesaria. Seguimos, ajo dos dientes, arvejas 100 gramos, cebolla de verdeo una unidad, aceite, sal y pimienta, cantidad necesaria. ¡Arientín! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, amigos, vamos, 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 arrolladitos con la salvia sobre papel siempre para que se desgracen un poquito. Los dejás un toquecito. ¿Cómo te quiero yo? ¡Ay, por fin! ¡Ay, por fin! ¡Qué rapidez! ¿Qué quiero más? ¡Ah! Y te daría un poco más. Entendé que hoy quiero más. ¡Qué interesada! Miren esto. Fíjense, ¿eh? Mis arrolladitos. ¿Se ven? ¡Ricos! ¿Sí? Estos son muy ricos. Arrolladitos, tienen la salvia adentro, el quesito, el jamón, el ajito, la sal, la pimienta. ¡Ay, ah! Se me escupó ahí la pantita. ¡Qué caliente que come! ¡Ah! ¡Se está quemando vivo! Tiene cubierto el paladar con aire, revestido. Daniel se quedó sin lengua. Famoso cocinero, quemado vivo. ¡Trae, trae! ¡Qué rico! Acérquemelo con los dos manícolas. Un colchón. Acérqueme. Y hoy no puede. Miren, esto, lo ponés, ¿ves que quedó jugoso? ¡Espetacular! ¿Sí? Semi-coagulado. No se puede quedar. Es lo que necesitamos. Levanta un poquito, mi amorcito. ¡Ah! ¡Empalado! 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 Ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Nada, ahí! ¡Nada, nada, nada! ¡Uh! Hoy lo vi. Hoy la vi a Marisa temprano, me dijo, Arielito, mándame algo de comer. ¡No! Pero hay muchos, no sean egoístas. ¡No! ¡No! ¡No somos muchos! Ellos no traen nada, ni el postre traen nada. Ni el vinito, nada. No saben cocinar. Pero la verdad, la picadita. Ahí está. Este plato, chicos, se lo dedico a Azucena. ¿Eh? Un beso a Azucena Celestein. ¿Quién? ¡Uy! ¡Qué cantidad de gente que cayó acá! ¡Por Dios! Azucena, te mando un gran beso. ¡Qué hijo tuviste, Azucena! ¡Qué castigo, por Dios! ¡Eh! ¡Y la hija! ¡Ay, Dios! ¡Qué lío! Bueno, ¿cuánto tengo? A ver si puedo mostrar algo que les quiero enseñar. Que me lo diga el señor él. ¿Cuánto? No, no, pero ¿cuánto tengo? El señor, dígame. Ah, un minuto. Te voy a mostrar esto. Este plato va a estar, está buenísimo. ¡Relojado! ¿Sí? No, no se los voy a llenar porque ustedes se tiran arriba y se comen todo. Miren, miren, esto es muy importante. Fíjate. A ver. Vinagre, acheto balsámico, batidor, sal, pimienta, 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 nene, pimienta, 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 pimienta. Así se hace, mirá, en el vinagre pongo la sal. La sal se funde, ¿sí? La puedo disolver porque no se disuelve en el aceite. Entonces, hago esta mezcla. Esto es una emulsión inestable, queda más espeso. Esto no parece que fuera vinagre. Si todo está junto, ¿se ve? Sí. ¿Ves que cubre como una salsa? Sí. ¿Lo ves ahí, del fondo? Sí. Bueno, si esto está bien hecho, entonces vos pones, por ejemplo, rúcula. Rúcula. Lechuga. Las hojas que a vos puedas tener en tu casa, lo pongo, mirá, te lo digo en serio. Así se prepara. Dos cucharadas, dos cucharadas de vinagreta te alcanzan para todo este bowl. Pones mucho menos, pero alcanza porque está mezclado. Y resta aceite también. Exactamente, menos aceite, menos todo. Entonces, vos la mezclás un ratito, ahí, y empieza a brillar. Cuando está brillante, está. Acordate que las ensaladas las vas a aderezar cuando toda tu familia está sentadita en la mesa, está todo listo, adereces la ensalada porque si no, el vinagre, ¿qué hace? Digamos que quema el vegetal, ¿eh? Lo cocieron. Unos tomatitos cherry tan ricos, yo los pongo al costado porque viste que increíblemente hay quien le gusta, se me cayó un tomate, hay quien le gusta y quien no el tomate. Entonces, unas soluciones para los chicos hoy ensalada, para vos que estás en tu casa. Esto para nosotros es porque estoy yo en la mesa, por eso, tienen que comer. Esa es para la purita, muy bien. Claro, es para la purita, Con el revuelto gramajo. Bien. ¡Bravo! ¿Cómo lo ven? ¡Bravo! ¿Les gusta? Sí. Bueno. Exquisito.